Hay que llorar, que la vida es un carnaval, es una melón vivir bailando. Todo aquel que piensa que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura. Hay que distinguir a todo aquel que piensa que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así, que la vida ha venido sola. Hay que llorar, que la vida es un carnaval, es una melón vivir bailando. Hay que llorar, que la vida es un carnaval, que la vida es un carnaval, que la vida es una melón vivir bailando. Hay que llorar, que la vida es una melón vivir bailando. Todo aquel que piensa que la vida siempre es bueno, tiene que saber que no es así, que estos son los momentos malos. Y todo el paso es todo aquel que piensa que esto nunca va a cambiar, tiene que saber que no es así, que más tiempo viene a cara. Hay que llorar, que la vida es un carnaval, que la vida es un carnaval, que la pena se va cantando. Hay que llorar, que la vida es un carnaval, que la vida es un carnaval, que la pena se va cantando. Ay, hay que llorar, carnaval, y la pena se va cantando Carnaval es para elegir, para gozar, para disfrutar La vida un carnaval, todo podemos cantar Ay, señores, todo aquel que piense que la vida es cruel Nunca estás solo, digo que estás con él Así es a la vida, que me daba el tanto Me daba la risa, que me daba el tiempo Ay, señores, todo aquel que piense que la vida es cruel Carnaval! Ay, mamá Gracias Ay, papi